hola que tal saludos cordiales y me respeto para todos en el vídeo anterior trabajamos con el control y voz para agregar elementos a este control por cada inserción con el botón agregar y en esa inserción se invocaba un procedimiento para enumerar y este número correlativo o consecutivo se colocaba en la columna 1 índice 0 en esta oportunidad vamos a trabajar una vez más con este control vamos a hacer los códigos desde cero pero con la particularidad que la enumeración será de forma descendente esto respondiendo una inquietud de una persona que pudo preguntar sobre ello y que me pareció interesante así que vamos a hacer este ejemplo bien nos dirigimos la ficha programador visual basic y ya tenemos nuestro formulario ya creado con los distintos botones voy a ejecutar con F5 para mostrarle que lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar con código y con el detalle y con este botón vamos a insertar en el control list box por supuesto vamos a especificar el número de columnas que vamos a trabajar con este control list box para que en la primera columna índice 0 índice 0 vamos a colocar la enumeración un número correlativo por cada inserción en la columna 1 2 índice 1 vamos a trabajar con el código que es donde se va a insertar y con el detalle que se va a colocar justo aquí bien también vamos a trabajar con el botón eliminar para que por cada selección del control list box también se llama el procedimiento para enumerar listo vamos a cerrar nuestro formulario vamos a pulsar el botón agregar accedemos al evento clic pero veamos lo siguiente vamos a especificar el número de columna vamos a seleccionar el control list box aquí lo seleccione y vamos a la propiedad columna y vamos a colocar esto porque serán tres columnas que vamos a trabajar listo una vez más al botón agregar vamos a quitar esto porque lo vamos a necesitar por los momentos creo que no vamos a hacer nada con esto declaramos la variable din a as integer encerramos al objeto en este caso mi list box 1 en un bloque para no tener que hacer referencia a este objeto repetidas veces a la variable a le asignamos el valor que en este caso la cantidad que contiene nuestro control list box cuando ejecutemos el botón agregar esta va a asignarle a esta variable lo que contiene eso lo vamos a ver a continuación que vamos a agregar bueno vamos a primero a colocar un método con el cual vamos a insertar un nuevo elemento y posteriormente vamos a asignarle la propiedad list para con la variable a especificamos el índice de la columna la fila perdón coma para separar el índice de la columna en este caso vamos a especificar la columna 2 índice 1 que será igual a lo que vamos a colocar en txt código punto text como ya lo tenemos simplemente lo copiamos y lo pegamos justo por aquí abajo y vamos a cambiar el control txt por detalle punto text listo ahora cambiamos el índice de la columna vean que estamos colocando índice 1 y índice 2 esto estamos haciendo referencia a nuestro el número de la columna en este caso índice 1 sería la columna 2 índice 2 sería la columna 3 índice 0 sería la primera columna que por cierto será el número correlativo que vamos a llamar por medio del procedimiento pero primero vamos a trabajar con las dos columnas índice 1 índice 2 listo ejecutamos con f5 colocamos la letra a y vamos a repetir la letra por acá y pulsamos el botón agregar vean que ya se está agregando listo no tenemos nada por acá todavía en la primera columna así que vamos a trabajar con este procedimiento para enumerar vamos a hacerlo de forma ascendente y luego lo vamos a modificar parece bien vamos a una vez más con nuestro botón agregar y vamos a colocar justo por acá subenumerar listo listo declaramos la variable din in as intere vamos a hacer un poquito de espacio width mean list boss 1 end with y vamos a colocar un bucle for in será igual 0 hasta lo que contiene nuestro control list boss menos 1 esto será un bucle el cual hará un recorrido por cada uno de los elementos de nuestro control list boss y que vamos a hacer vamos a colocar en la primera columna índice 0 con la variable in que especificamos el índice de la fila coma para especificar el índice de la columna en este caso columna 1 índice 0 que será igual a lo que vamos recorriendo con nuestra variable in en este caso colocamos in por supuesto estamos iniciando a partir del 0 por lo que podemos hacer lo siguiente le decimos que sea igual a in más 1 para que enumere a partir del 1 hacia adelante parece bien que vamos a hacer ahora justo después de insertar con el botón agregar vamos a llamar a este procedimiento después de la inserción o de agregarlo para lograr esto simplemente vamos a copiar el procedimiento y lo pegamos justo debajo de la inserción listo y con esto lo llamamos haremos una prueba con F5 repetimos A por acá para el detalle y ejecutamos vean que se está enumerando a partir del 1 hacia adelante listo ahora que vamos a hacer vamos a invertir la acción para que esto sea de forma descendente en vez de ser del 1 al 15 que sea del 15 al 1 pero por cada inserción para lograr esto vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar nuevamente nuestro formulario nos dirigimos a nuestro procedimiento de enumerar y vamos a declarar las siguientes variables haremos un poco de espacio y declaramos in F as integer listo y a estas variables le vamos a asignar el valor en este caso el valor será F será igual a lo que tenemos en nuestro control list es decir la cantidad de la lista justo después de insertar invocaremos a este procedimiento y con esta variable en vez de hacerlo de forma ascendente lo vamos a hacer de forma descendente por lo tanto vamos a usar esta variable para colocarlo justo aquí en vez de ser in que sea F y luego le vamos a decir F que sea igual a F menos 1 y eso es todo lo que habría que hacer vamos a hacer una prueba a ver que tal nos resulta ejecutamos con F5 A repetimos una vez más A y enviamos listo ya lo tenemos ahora repetimos nuevamente vean que comienza a partir del 2 hacia el 1 una vez más una vez más la inserción la inserción será por cada nueva fila hacia abajo pero la enumeración será desde la primera hacia abajo pero de forma descendente vean que estamos haciéndolo de forma descendente voy a hacer un zoom vean 5 4 3 2 1 una vez más y listo con esto logramos que la enumeración sea de forma descendente ahora por cada selección de nuestro control y vos también quisiéramos que se enumere que se actualice nuestro contador sin importar vamos a hacer lo siguiente vamos a nuestro botón eliminar vamos a aprovechar el espacio para reducirlo y aquí vamos a aumentarlo with me listbox 1 and with y dentro de nuestro bloque le diremos punto remote item que vamos a remover vamos a remover lo que estamos seleccionando en este caso punto list index en este caso sería la selección del índice listo justo después de borrar o eliminar vamos a decirle que llame a nuestro procedimiento enumerar listo vamos a ejecutarlo con F5 A e insertamos B insertamos C seleccionamos por acá insertamos D insertamos E e e insertamos seleccionamos el número 3 y pulsamos nuestro botón eliminar si hacemos un zoom ya no está si está el 3 pero es porque ya se eliminó y vamos a actualizarlo nuevamente y contando desde el 4 3 2 hasta el 1 listo con esto ya hemos comprobado que por medio de la programación Visual Basic podemos enumerar de forma descendiente aplicando un truco en donde con una variable contamos lo que contiene nuestro control is boss para luego reducirlo o restarlo por cada recorrido de nuestro bucle bien espero entonces con este video puedan aplicarlo en sus proyectos en caso de que necesiten este bucle para enumerar de forma descendiente cualquier duda por favor me la hacen saber y con gusto responderé en la primera posible como siempre mi respeto y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.